Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias, con la información más destacada de la jornada. Aquí empezamos. ¡Empezamos! En el norte de Quito, un minimarket fue asartado por varios delincuentes que llegaron actuando como clientes. De acuerdo a la propietaria, les robaron a unos cuantos compradores del negocio. En esta oportunidad, las tres cámaras del negocio registraron a los cinco sujetos desde la llegada. De uno en uno ingresaron al minimarket. Supuestamente como clientes, los tipos buscaban bebidas energizantes y algo de picar. Al interior se demoraron unos cuantos minutos. Al parecer esperaban que no haya muchos clientes para dar el golpe delictivo. Pero son los mismos del barrio de aquí. Incluso hasta hay algunos vecinos que le conocen. Los sujetos llevaban gorras, capuchas y cubrebocas cuando vieron el momento oportuno. Uno de ellos sacó de la cintura un arma de fuego y otro un cuchillo. Y sometieron a los clientes y a la dueña del local, que gritó pidiendo ayuda. ¡Alelín! ¡Alelín, vaya! Los pillos les quitaron los celulares a los pocos clientes. De la caja no lograron llevarse nada. Al parecer se asustaron y salieron a precipitada carrera. En la huida se olvidaron hasta de las bebidas energizantes. Llevaron a los clientes que estaban aquí, les robaron un teléfono y no sé si dinero o algo, porque los clientes que estaban aquí salieron asustados. Una de las cámaras registró cuando huyen a prisa mientras la dueña del local advierte a los vecinos de ladrones en acción. A pesar que todos se pusieron en alerta, lograron huir. Los sujetos estarían implicados en algunos eventos delictivos por el sector. Lo que supo decir al policía es que no pertenece a esta zona. O sea, qué seguridad nos están dando al país. O sea, así sea o no sea la zona, es obligación de ellos. Quienes tienen sus negocios y emprendimientos indicaron que la delincuencia es la peor plaga, que no les deja trabajar. Hay locales que antes estaban abiertos hasta las 10 de la noche, ahora máximo hasta las 8, por miedo a los pillos. Los vecinos no salen también. O sea, creo que tienen el miedo de que cojan represalias o alguna cosa. Entonces, nosotros también no podemos hacer nada. O sea, si nos roban, toca dejarnos que nos roben y ya. Los afectados no ven una luz al final del túnel. En Quito informó Iván Casamen. Moradores del sector de Quito Tenis piden mayor presencia policial por los delincuentes que merodean la zona. Hay casos de robos y secuestros. Cámaras de seguridad han registrado los hechos ilícitos. Sector Quito Tenis, norte de la ciudad. A las 9.30 de la mañana aparece este hombre de gorra. Mira la cámara de seguridad y se hace el distraído. Mete la mano por el acceso e ingresa al conjunto. Lleva una mochila. Al parecer entró a espiar la zona. Este es un sector bastante tranquilo, pero de alta plusvalía. Cuando conversamos con sus moradores nos hablan de un problema que ya habíamos visto antes. Los secuestros. El último fue este caso cuando delincuentes se llevaron a un ciudadano a bordo de su propio vehículo. Han tenido como antecedentes de que los querían secuestrar. Vienen carros extraños. Últimamente han habido secuestros en la zona. Robos a departamentos, edificios, casas. En la zona las motos abundan. Daniel explica que aquella modalidad de ingresar a los domicilios se ha vuelto común. Edificios que no tienen inclusive guardias. Se han visto vulnerados por la inseguridad. Han roto puertas. Se ingresan a los edificios. Los primeros pisos han sido robados. Y eso es de conocimiento de todos los vecinos del barrio. Cerca hay una unidad de policía comunitaria. Sin embargo, se sienten desprotegidos. Piden una intervención mayor por parte de los uniformados. Porque hace tiempo los antisociales les quitaron a los residentes la tranquilidad. Por eso la gente es que no se apoyen llamar a la policía porque se demora. Informó Marilyn Jaramillo. Lamentable. Siete personas, entre ellas menores de edad, murieron como consecuencia de un triple choque. Registrado la mañana de este martes en la vía a El Triunfo en la provincia del Guayas. Las víctimas eran pasajeros de un bus de transporte interprovincial. La escena de esta tragedia vial que cegó la vida de siete personas fue el kilómetro 44 de la vía El Triunfo, Virgen de Fátima. Algunos de los cuerpos, según los videos y fotografías que se viralizaron en redes sociales, quedaron en medio de la carretera. Mientras que otros, suspendidos de la cabina destrozada de lo que un día fue el disco 33 de la cooperativa de transporte Macas. Hay tres vehículos involucrados, como usted puede ver, una transporte Maca, una bañera y un trailer que tiene un contenedor. Está vacío, iba recién a cargar. Probablemente las personas fallecidas eran ocupantes de la cooperativa de transporte Macas. Los conductores de los tres vehículos pesados abandonaron el lugar. Y las circunstancias que originaron el siniestro son investigadas. Lo cierto es que de esta colisión múltiple también resultaron heridas una docena de personas que fueron atendidas en el Hospital de El Triunfo. Parece que la Maca se impacta con el trailer y posterior la volqueta impacta a la Macas. Mientras que a la morgue de ese mismo cantón, fueron llevados los cuerpos de Normando Efren Río Frío, Melanie Moidelis Vera Malta, Jeremy Julián Molina Carreño, Janina Ismari Molina Carreño y Reina Elizabeth López Tapia. Otros dos cuerpos aún permanecen sin identificar. Durante el tiempo que duraron las pericias, el tráfico vehicular se vio paralizado en uno de los dos carriles de esta carretera que une a Guayas con Cañare. En El Triunfo informó Miguel Laje. Tres sujetos, uno de ellos líder de un grupo delictivo organizado, fueron capturados en la parte norte de la provincia de Esmeraldas. Uno de los detenidos contaba con boleta de captura vigente por el delito de asesinato. Ejecutando patrullajes fluviales en el sector Testero, Nadero, en San Lorenzo, frontera con Colombia. Operativo de interdicción marítima permitió ubicar una embarcación donde viajaban 10 personas, entre ellas tres sujetos considerados de alto valor para la policía y las Fuerzas Armadas. Los famosos son alias Elvi, detenido y puesto en libertad en meses anteriores, alias Reni y un tercero buscado por matar bajo la modalidad de sicariato. Y alias Maelo, quien tiene boleta de captura por el delito de asesinato. Alias Elvi es considerado cabecilla de un grupo delictivo organizado. El sujeto fue capturado en el mes de abril de este año y recuperó su libertad por orden de un juez de Quinindé, quien le dictó medidas sustitutivas. Se presume que es uno de los responsables de la matanza ocurrida el 12 de abril del 2023 en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Se informa a la ciudadanía que alias Elvi ya fue capturado en meses pasados y fue dejado en libertad por un juez de Quinindé, quien impuso medidas sustitutivas pese a haber incumplido medidas sustitutivas anteriores. A la par intensificaron patrullajes nocturnos en sectores como Santa Marta, La Huacharaca, Santa Cruz y Las Palmas, con retenes móviles en varios puntos considerados críticos de la ciudad de Esmeraldas. Buscan a los sicarios que acabaron con la vida del propietario de la bodega de mariscos, conocido como Zapatón, en el puerto pesquero. Vea cómo corre la gente, balacera aquí en el puerto, mamita. Habrá que esperar qué decide la justicia con estos tres angelitos, informó Iván Casamen. Encuentran sin vida a tres de los seis pescadores desaparecidos en Manta. Ellos fueron asesinados por piratas durante un robo en Altamar. A 60 millas al oeste de Manta fueron hallados sin vida a tres de los seis pescadores desaparecidos tras ser asaltados el jueves por piratas en Altamar. Los cadáveres tenían disparos en el cuerpo. Los familiares estaban pidiendo que le cortaran la ropa a algunos para identificarlo, porque como está en estado de descomposición. Este ataque violento ocurrió el pasado jueves y desde esa fecha la comunidad pesquera de Manta se organizó para recaudar fondo y buscar a 11 desaparecidos. A cinco los rescataron con vida el fin de semana. Y este martes encontraron los cadáveres de otros tres. Sí, están ya los nombres, están identificados. Son Carlos Alfredo Mero Segovia, de 24 años, Pedro Jesús Merchan Mero, de 19 años, y José Nicolás Calderón, conforme, de 37 años de edad. Con este hallazgo el ataque cobra ya su cuarta víctima. El viernes arribó al puerto artesanal de San Mateo otro pescador de la zona rural de Manta que también fue asesinado. Porque ahora último, tanto en tierra como en mar, la cosa se está viviendo peor. Y necesitamos, por favor, que atienda las súplicas de todo un pueblo. Ustedes ven que todo un pueblo se ha lanzado acá para poder recibir a sus pescadores y solamente pueden recibir a tres. Además, otros tres pescadores artesanales continúan desaparecidos. Ellos también fueron asaltados el jueves. No sabemos qué ha sucedido con los otros cuerpos, pero es lamentable lo que realmente ha sucedido. Lo que ha sucedido anoche en Cruzita, lo que sigue sucediendo en Jaramijó. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El operador de un tractor murió luego de que su maquinaria se volcara y le cayera encima, dejándolo atrapado entre el fango. Ocurrió en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Un operador de maquinaria que realizaba labores de preparación de terreno murió la mañana de este martes cuando el tractor fangueador que iba maniobrando se volcó y le cayó encima, dejándolo atrapado. Parece que el terreno estaba muy fangoso y con socavones, huecos, y el vehículo se ha levantado y le ha caído encima. Otros agricultores intentaron salvarlo, pero nada pudieron hacer para mover el pesado tractor. Este infortunado suceso ocurrió en el sector El Aromo, en terrenos ubicados a un costado de la vía Babaoyo-Baba. El operador fue identificado como Saúl Morán Gonzabay, de 64 años. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Babaoyo, donde llegaron su hija y su esposa, que no podían creer lo sucedido. No te vayas tan oscuro, no, tengo que irme porque voy a cambiar de máquina. Y se fue para nunca volver. El operador de maquinaria fallecido tenía años de experiencia en este trabajo y era oriundo de Babaoyo, donde será sepultado por su familia, informó Martín Soto. Un muerto y un herido dejó un ataque de sicarios en el cantón Olmedo, provincia de Manaví. Con seis impactos de bala en horas de la mañana, sicarios acabaron con la vida de santo perfecto Zambrano Párraga, de aproximadamente 45 años de edad. Productos de los disparos, otra persona resultó herida en el cantón Olmedo, provincia de Manaví. Bueno, fuimos notificados aproximadamente a las 11 horas 30 minutos que en esta jurisdicción se había producido una muerte, y además de ello una persona herida por producto de un sicariato. Según testigos, los antisociales ejecutaron a su víctima mientras condució un vehículo color rojo. Después del hecho, se dieron a la fuga en una motocicleta. La persona herida aparentemente era acompañante del fallecido y fue trasladada rápidamente a un centro de salud. Por otra parte, la policía, al recibir la alerta del terrible suceso, reaccionó implementando operativos en distintos lugares del sector. Se procedió a activar el código 3, que son los operativos en los sectores de aledaños, pues aquí del cantón, como ustedes conocen, esto es un sector rural, pues de varias vías de acceso y de ingreso y de salida, pues se ha hecho el barrio a tratar de localizar a las personas causantes de leche. Habitantes del cantón Manavita muestran su preocupación frente a la ola de delincuencia que se vive hoy en el país y temen por su integridad. Pedir también a nuestra ciudadanía olmediense que tengamos mucho cuidado porque no sabemos por dónde y ni a qué hora nos van a atacar, porque la muerte ahora es como un ladrón que no avisa cuando llega. Las autoridades procedieron a levantar el cuerpo e informaron que realizarán las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los autores de este cruel suceso. Más adelante, la tarjeta Ciudad para el Metro de Quito es personal e intransferible. Durante un recorrido por la estación de La Magdalena nos encontramos con quiteños que desconocían de esta norma. Información más adelante. Ahora les comentamos, presuntos extorsionadores hicieron detonar una bomba en los exteriores de una farmacia. El hecho ocurrió en el norte de Guayaquil. Fue alrededor de la una y treinta de la madrugada. A esa hora los habitantes de la parroquia Pascuales despertaron asustados producto de la detonación que hizo vibrar sus domicilios. Allí, al pie de la avenida 28 de agosto, se pudo divisar los daños provocados en la estructura de una farmacia. Según la poca información proporcionada, dos tipos sobre una motocicleta arribaron al sitio, se tomaron el tiempo de encender una mecha y salieron a gran velocidad. Segundos después, se generó la detonación que provocó los daños que ya son más que evidentes. Según fuentes extraoficiales, esto es parte de una acción ejecutada por parte de grupos delictivos que operan mediante la extorsión. Aparentemente, están sometiendo a los dueños de locales comerciales para obligarlos a pagar ciertas cantidades de dinero y solo así dejarlos trabajar tranquilos. Informó José Morales. La madrugada de este 5 de diciembre, sujetos lanzaron unos panfletos en diferentes UPC que se encuentran en el sector de Sociovivienda 1 y 2. Los agentes policiales pudieron identificar a los presuntos implicados en este hecho. El distrito Nueva Prosperina es nuevamente acechado por sujetos que lanzan panfletos en las UPC con el objetivo de intimidar a los agentes policiales. Este hecho se registró la madrugada de este 5 de noviembre en los sectores de Sociovivienda 1 y 2. Una motocicleta con dos ocupantes en cada una de las UPC ubicadas en el sector de Sociovivienda. Al momento de que llegan a las unidades policiales, lanzan unos panfletos. En los panfletos lo que se lee específicamente es el trabajo que está realizando la Policía Nacional para evitar los diferentes delitos que se cometen en el distrito. Los servidores policiales indican que mediante cámaras de seguridad se visualizó el cómo estos sujetos se trasladaron y arrojaron los panfletos. Es por ello que ya los tienen identificados. Lo que nosotros queremos dar a conocer a la ciudadanía es de que la Policía Nacional tiene identificado ya a estas personas justamente con los labores de inteligencia que hemos realizado, con las fotografías y videos que hemos receptado justamente del personal policial que se encontraba operativo en esos puntos. Sin embargo, debido a los acontecimientos pasados en este distrito, la Policía Nacional realiza recomendaciones a la ciudadanía para que se evite este tipo de casos. Si nosotros lo que recomendamos como Policía Nacional es justamente poner la denuncia, acercarse a la unidad policial, obviamente nos reservaremos los nombres o los detalles que ustedes nos den. Los agentes continúan con la localización de los implicados para que así las autoridades correspondientes tomen el debido proceso. Más adelante, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Privada, la cual regula el trabajo, formación, equipamiento y reacción de los guardias de seguridad. Hacemos una pausa comercial. Así es, que viva Quito. Y precisamente por eso a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Valeria Navarro, quien se encuentra en el Parque Bicentenario a propósito del concierto Quito Fiesta, al que se han dado cita cientos de quiteños y quiteñas. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos los detalles. Adelante, te escuchamos. Marilín y amigos televidentes, nos encontramos en el Parque Bicentenario y la gente ya está celebrando a la capital. Miles de personas han llegado a este concierto en donde se ha presentado Cruz Encarnal, Papá Changó y otros artistas nacionales e internacionales. Como ustedes pueden observar en pantalla, son miles de personas que ya están bailando y zapateando, celebrando los 489 años de la Fundación de Quito. Recordemos que son 200 eventos que ha preparado el municipio de Quito en estas fiestas capitalinas. Y este es uno de ellos. Los eventos se realizarán hasta el 10 de diciembre. Y vamos a hablar acá con las personas. Amiga, buenas noches. ¿Qué tal está pasando en estas fiestas? Espectacular. Unas fiestas sanas, unas fiestas muy divertidas y pues genial, muy bonito, muy bonito todo. ¿Qué ha sido hoy tu artista favorito? Don Medardo y sus players, Cruz Encarnal y ahorita Chino. Vamos a ver qué tal. ¡Qué viva Quito entonces! ¡Qué viva Quito, qué viva Quito! Vamos a hablar acá. Han llegado familias también, amigos, parejas, todos a disfrutar de la capital. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal está pasando? Bueno, sí, bastante bien. Un show bastante entretenido. ¿El frío no impidió a los capitalinos celebrar en sus fiestas? Para nada. Aquí frío, nada. Ahora, ¿cuál es su banda favorita? Cruz Encarnal, a los años que vuelvo a escucharlos. Como lo dicen acá nuestros amigos, son 17 años después. Pues volvió Cruz Encarnal al escenario y ha sido un despliegue artístico espectacular para todos los capitalinos en sus fiestas. ¡Qué viva Quito, amigos televidentes! Volvemos con ustedes de Estudios. ¿Qué tienen más información? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Valeria. Gracias por ese reporte desde el Parque Bicentenario. Disfruta de ese concierto. Y es que durante este martes también les comentamos que se desarrolló el Festival del Pasacalle Adulto Mayor. El evento organizado por el Patronato San José tuvo la participación de miles de personas adultas mayores y decenas de artistas en escena. Estoy muy feliz con la música nuestra. Gracias por permitirnos disfrutar este día al adulto mayor. Fue en el Coliseo General Rumiñahui que se convocó al Festival del Pasacalle. Como parte de los eventos por fiestas de Quito, varios artistas reconocidos en ese género musical brindaron momentos de alegría y diversión a cientos de personas, en especial adultos mayores que asistieron. Es un evento organizado por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, en donde queremos reconocer a nuestros 17 mil usuarios de los adultos mayores de los puntos 60 y piquitos. Con un coliseo totalmente lleno apenas se podía caminar. A pesar de la edad avanzada de muchas mujeres y hombres, nada les impidió que pisoteen paso a paso la pista del establecimiento, así como el graderío. Uno de nuestros eventos tradicionales más importantes se llama el Festival del Pasacalle. Todos los años lo realizamos con mucho cariño y se invita siempre, aparte de los adultos mayores, son la gente que más le gusta este género musical. A diferencia de las nuevas generaciones, nuestros abuelitos, ellos sí, saben lo que significa disfrutar. De ahí que pocos se preocupaban de grabar con su celular o enviar mensajes de WhatsApp. Todos se concentraron en la música, en cantar, en bailar, en reír. Al diablo con el Facebook y el TikTok. Excelente, muy linda, muy linda la organización. Viva Quito realmente para los adultos mayores. Esto se merecen nuestros adultos mayores, se merecen un espectáculo como este. Del evento también compartieron en primera fila autoridades del Patronato San José, así como la reina de Quito de la Tercera Edad y su corte de honor, informó Javier Rosero. La ciudad de Quito lleva en sus calles gente y personajes cargados de simbolismo. Por eso que les hemos preparado un reportaje especial a propósito de sus festividades. Veamos. Desde su fundación, la ciudad de Quito se ha caracterizado por la amabilidad y diversidad de sus habitantes. El transitar por sus calles nos permite observar un sinnúmero de personajes, escenarios, murales y música que plasman la riqueza cultural que tiene esta urbe capitalina. Pero esta diversidad en ocasiones es absorbida por una metrópoli moderna. Es aquí donde las expresiones urbanas han surgido para mantener viva esa identidad quiteña. Mugresur es una de las agrupaciones musicales que por más de 20 años han logrado contemplar lo cotidiano en sus letras y canciones. A través de la cultura hip hop han puesto en escena la otra cara del Quito popular. Habla loco, te ven un celular a precio de gallina flaca. Ando chido, varón. Hazte manteco que es ricaldo. Queremos reflejar lo que pasaba en nuestra sociedad. Nos hemos dado cuenta de que a nuestros abuelos les quitaron mucho de, por ejemplo, de sus ahorros. A nuestros padres también les faltó un montón. Entonces, esas canciones también se van palpando en nuestras letras, en nuestro cotidiano. Con el rap le han cantado a los políticos, a las injusticias sociales, a lo que se vive en cada barrio, en cada esquina. Las necesidades de los que son invisibilizados y desatendidos por el poder de turno. Nosotros hemos adaptado esa parte del rap para nosotros poder expresar. Porque sí, o sea, en todo el mundo hay personas que tienen otras necesidades y pueden hablar de lo que les pasa, ¿no? Como a veces esa venta de drogas, esa criminalidad también que hay en los barrios, porque no todo es color de rosa. Nosotros lo hemos cogido desde otro lado un poco más social, más político, ¿no? Más nuestro, por así decir. Más nuestro, por así decir. Siempre quise como que la gente vea que Quito es mucho más que el panecillo, el casco colonial. Es algo hermoso. Siento que las calles son nuestros museos. Normalmente nosotros no tenemos como chance de exponer en grandes museos o en galerías este tema del arte urbano, del graffiti, del stencil, del collage. Comenta que fotografiar a las caseritas como ella las llama le ha permitido dar a conocer las historias de vida, de resistencia al sistema, a la discriminación, a la marginalidad que el sistema mismo las ha llevado. En cuanto a las caseritas para mí siempre fue como mostrar eso, ¿no? Como su gran labor, la manera en la que se gana la vida, el ingenio que consiguen para comerciar con cualquier mercancía cuando hay, no sé, Navidad, Año Nuevo. Sin duda que Quito es una ciudad que tiene sus sonidos, colores y expresiones propias que quienes tenemos el gusto de recorrerla podemos enamorarnos y asombrarnos con cada paso que damos. En medio de edificaciones coloniales que la vuelven cada vez más atractiva, guarda una herencia histórica que se niega a morir en una urbe cada vez más moderna. Informó Mauricio Sánchez. Han pasado cinco días desde que se inauguró el metro de Quito. El alcalde Pavel Muñoz recordó a los ciudadanos que la tarjeta Ciudad es personal e intransferible. Durante un recorrido por la estación de La Magdalena nos encontramos con quiteños que desconocían esta norma. Así es, la tarjeta Ciudad del metro de Quito es personal e intransferible. Después de cinco días de la inauguración del metro hicimos un recorrido por las estaciones para comprobar si los métodos de pago se están cumpliendo como lo anunciaron y si todo funciona con normalidad. Eduardo es un padre de familia que iba a tomar el metro, pero con su tarjeta Ciudad quería hacer pasar a su hija y a su esposa también. Le fue imposible. O sea, al momento que yo saqué esta tarjeta, el señor de allá me dijo que podía ponerle 10 dólares, la cantidad que fuera. Y si es que yo venía con una familia, le tenía que hacerle pasar la tarjeta nada más. Los colaboradores que visten chalecos en el metro le explicaron a Eduardo que esta tarjeta Ciudad no puede ser utilizada por otra persona que no sea él, así tenga 10 dólares de saldo para pasajes. Lamentablemente, Eduardo se llevó un mal sabor de boca. ¿De qué me sirve? Yo tengo saldo de 10 dólares en mi tarjeta y puedo pasar una sola vez y me dicen que ya no vale. Tengo que comprar nuevamente los tickets, o sea... Sin embargo, ahora ya lo sabe, la tarjeta Ciudad, la cédula y cualquier método de pago es único y personal. Dos personas no podrán pasar con el mismo ticket ni con la misma tarjeta. Además, si usted quiere pasar nuevamente, deberá esperar al menos 5 minutos para volver a ingresar por otra estación. Así como Eduardo, también conocimos a Carlos. Él tenía toda la intención de utilizar las máquinas de color rojo situadas en las estaciones para comprar pasajes o para recargar saldo. Pero se llevó una sorpresa. Intenté pagar con tarjeta, pero salió no autorizado, pago no autorizado. ¿Y ahora ya prefiere irme? Sí, mejor voy allá. Se demoró más de 5 minutos en poder entender cómo funcionaba, para que finalmente, en el último paso, cuando justo iba a pagar, le salga error. Carlos no quiso intentar una segunda vez. Decidió acudir a Ventanilla para, según él, hacerlo más rápido. Sin embargo, recomendó a las autoridades que estas máquinas puedan contar con instrucciones más amigables con el usuario. Nada dice, no especifica exactamente cuál es el proceso. Está muy complejo. Durante el recorrido también nos percatamos que cientos de personas sonreían al pasar a tomar el metro. Y aunque hay algunos detalles que mejorar todavía, los quiteños mantienen su emoción sabiendo que ahora el tiempo de viaje hacia su casa es menor. Está bonito, me sentía en España, porque está hermoso. Informó Mía Sabeli Carrera. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para que la ciudadanía respete la prioridad que tienen las personas con discapacidad dentro del metro, existen usuarios que hacen caso omiso a sus derechos, afectando a este grupo de la población que espera en este nuevo sistema de transporte, una forma de movilizarse con dignidad y seguridad. Mauricio, de 16 años, tiene parálisis cerebral. Es la primera vez que va a viajar en el metro de Quito. Siente emoción y mucha curiosidad. Su familia vino previamente para conocer el sistema y estar preparados para atraerlo. Y es que su experiencia en el transporte público convencional de superficie no ha sido para nada buena. Hasta en el mismo ecovía mismo es complicado, porque en el espacio de las sillas de ruedas se ponen la gente y no nos permiten subir. Ajá, eso venimos hoy a ver qué tal nos va. En esta ocasión, lamentablemente, se encontraron con algo que no contemplaron en su primera visita. El ascensor se averió en la estación del recreo al sur de Quito. No pudieron utilizarlo. La causa, lamentablemente, fue la ciudadanía. No respetó ni la señal ética que advierte la prioridad ni la capacidad máxima de 13 personas. Es así que más de 15 hicieron uso, afectando a quienes sí lo necesitan. La Policía Nacional tuvo que ayudar a bajar a Mauricio por las escaleras para que pueda tomar el metro. Eso es lo que más pediríamos, que respetemos espacio, porque es muy complicado. A pesar de ello, Mauricio logró viajar en el metro. La avería en el ascensor se solucionó más tarde y permitió que Cristina, junto a su padre, puedan usarlo. Aunque con la misma observación, más empatía y educación ciudadana. En la cuestión de la experiencia con mi hija, fue algo muy hermoso, rápido. Tal vez falta un poco de cultura hacia la gente para saber cuidar a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Se respete los espacios. Es importante que identifique esta señal en el piso. Informa por qué puerta debe ingresar al vagón que cuenta con el espacio necesario para ubicar una silla de ruedas. De preferencia, los coches que están para el efecto son el último y el primero. El asiento rojo es el asiento preferente. El asiento azul es para las personas en general. Los grupos de atención prioritaria siempre tendrán preferencia para ingresar y salir de trenes y estaciones. En cuanto a los ciclistas, pueden movilizarse en el metro junto a su bicicleta fuera de horas pico. Es decir, de 10 de la mañana a 14 horas. No podemos subirnos en las bicicletas, subirnos en los scooters dentro de las estaciones del metro. Podemos transportarlo si está habilitado. Y tratemos de hacerlo siempre respetando a los otros ciudadanos. Los biciusuarios también deben ingresar al metro por el primer y último vagón. No tuvimos inconveniente. Hicimos la fila como todas las personas, respetando espacios. Ingresamos a las estaciones para bajar las escaleras. Igual nos tocó cargar la bici. Está todo súper organizado. No está permitido ingresar las bicicletas a los ascensores. En Quito informó Adriana Rojas. Tres votos. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Privada, la cual regula el trabajo, formación, equipamiento y reacción de guardias de empresas privadas que prestan este servicio. En la siguiente nota les contamos los detalles. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual tiene entre sus principales objetivos combatir la inseguridad y dignificar el trabajo de los 180 mil guardias privados que laboran en Ecuador. La situación actual de los guardias era vivir en la precariedad en muchos casos. Lo que se hace es mejorar las normas, cómo se tienen que regular incluso las formas de trabajo de los guardias. Sobre todo que proteja al ser humano, que tengan sueldos fijos, que tengan protección dentro de su actividad, que tengan absolutamente la necesidad de estar afiliados al Seguro Social. La votación de la ley fue separada en dos partes. En un primer momento se aprobó el texto íntegro del proyecto y posteriormente se negó la reformatoria al artículo 33 del COIP referente a la legítima defensa. En este punto existen posiciones divididas. Se estaba planteando que quien sea el que resuelve, si es o no, legítima defensa, sea la propia persona que está utilizando la legítima defensa, actuando en legítima defensa y no un juez. Entonces ahí se aperturaba una posibilidad de generarse una discrecionalidad. Pero si un guardia es amenazado y su vida está en riesgo, quedaría en indefensión, igual para los ciudadanos. La normativa no se hacía para hacer una reforma solo para un sector, sino para toda la ciudadanía que pueda defenderse. Los asambleístas destacaron el carácter reivindicativo de esta ley, la cual garantiza los derechos laborales de los guardias de seguridad. Que ellos se puedan integrar debidamente, capacitados, controlados, equipados, como manda la ley, van a hacer un aporte para una política pública integral en materia de seguridad, sobre todo en el tema preventivo. Además, el proyecto establece políticas de profesionalización del personal de seguridad. Pero ya no bajo el costo del guardia, no le puedes permitir al propio guardia que vaya y se pague un curso. Necesitan las instituciones y las empresas invertir en la seguridad privada. Informó Álvaro Terán. La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de concusión contra Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe y actual coordinador de Pachacútic. A él se suman cuatro personas más que habrían gestionado cobros ilegales del 5% de la remuneración mensual a funcionarios municipales. La instrucción fiscal durará 90 días. Además, el juez dispuso a todos los procesados la prohibición de salida del país y presentarse una vez por semana. Momento de hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos. El presidente de la República, Daniel Novoj. Las fiestas de Quito están más encendidas que nunca. Este miércoles 5 de diciembre, desde las 7 de la noche, arrancó la tradicional serenata quiteña, con la compañía del presidente de la República, Daniel Novoj. Para mí, Quito estará siempre en mi corazón y siempre tendrá mi respeto y apoyo. Si Quito está bien, el resto del país progresará. Si Quito logra tener la paz, podremos también replicarlo en el resto de la nación. Entre música, aplausos y hasta unos vasitos de canelazo, varias autoridades festejaban a Quito con todos los artistas invitados que brindaban esta bella serenata. Esta es una fiesta tradicional desde los años 60, si no me falla la memoria. Y siempre ha ofrecido el alcalde de Quito una serenata, la serenata quiteña, al presidente de la República. Usted ve la maravilla de artistas que tenemos, la maravilla de músicos que tenemos. Quito tiene oferta cultural para inundar todos los días del año. Efectivamente, al presidente Daniel Novoj le contagió la energía de la música quiteña, pues se levantó de su asiento para mover el cuerpo al ritmo de Quito. Y no era para menos, en plena Plaza Grande, un gran escenario ubicado al costado del Palacio de Carondelet, animó la cara a más de uno. ¡Viva Quito! Estamos disfrutando de lo más lindo el 5 de diciembre y muy bendecidos, todo hermoso. Este tradicional acto ha llevado la música al Palacio Presidencial desde 1961. Durante la serenata quiteña que dejó zapateando a todos los presentes, el Palacio de Carondelet se pintó de azul y rojo, en homenaje a esos 489 años que cumple Quito. Informó Mía Sabeli Carrera. Cerca del 35% de producción de gases de efecto invernadero está vinculada al sector energético. Por ello, desde el 2012 se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. La energía mueve al mundo. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, la energía eléctrica y otras nos acompañan en el diario Vivir. Pero su producción impacta al planeta. Cerca del 35% de la producción de gases de efecto invernadero es responsabilidad del sector energético. Por eso, desperdiciarla no solo tiene un alto costo para usted y su billetera, sino también para el planeta. Desde el 2012, el Foro Energético Mundial celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. Su objetivo es hacer conciencia del impacto ambiental que tiene desperdiciar la energía, ya sea fósil, eléctrica u otra fuente. El reto a futuro no es sencillo. Por ejemplo, el aumento de temperatura global obliga a usar aire acondicionado, especialmente en el sector industrial. Y para el 2050 se venderían 10 aires acondicionados por segundo. Y el consumo eléctrico crecería hasta un 90% según la ONU. El ahorro y las fuentes renovables son ahora más importantes que nunca. En la región, las autoridades están preocupados por el tema. Por eso, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, lidera una estrategia de transformación y ahorro. Esta transición energética está fundamentada en cinco pilares. Universalizar el acceso a la electricidad basada en renovables y disminuir las pobrezas energéticas. Segundo, incrementar la energía renovable y limpiar la matriz, particularmente en sectores intensivos, en fuentes fósiles, como transporte e industria. A la vez estimulando las nuevas cadenas de valor y los empleos verdes. El consumo eléctrico fantasma puede representarle entre un 7 y un 11% del monto de su factura eléctrica. Un consumo que usted no percibe, pero que está ahí y se da solo por mantener el aparato conectado. Hay que ponerle atención a todas las cargas que se utilizan más de tres horas seguidas. ¿Verdad? ¿Qué es una carga que se utiliza más de tres horas seguidas? En muchas ocasiones, la luz prendida, la luminaria prendida toda la noche, o que me fui de mi casa y la dejé prendida, o el equipo conectado que tal vez no necesito que esté conectado. El uso de energías alternativas toma fuerza en el mundo. Ya en 2021, el 38% de la electricidad lo generaron fuentes renovables. El cambio empieza con nuestra actitud. Para poder realmente tener un plan de ahorro energético es primero estudiar mis costumbres. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cambiar la cultura. Ese es el primer paso para un ahorro energético. O sea, culturalmente yo voy a cambiar la cultura de lo que sí utilizo y cómo lo utilizo. Costa Rica, Paraguay y Brasil producen más del 80% de su energía. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche, un fuerte abrazo y que viva Quito.